El agua del pueblo, ¿eh? Ahí está ¿Dónde está el desaparecido? Se fue lejos construyendo espacios A pesar de estar desprotegido Vuela alto al primer contacto Riendo de niños Pisando despacio A darnos cariño Ya lo ves No hay culpa del pasado Ah, domina el alma Ah, domina el alma Ah, domina el alma Quienes al golpear nuestro vino Quienes son con barro en los zapatos Seré yo un sueño peregrino al final de este camino anclado, mirando al testigo, de un clavo oxidado, un crujir descalzo. Ya lo ves, dispara este mandato, domina el alma, domina el alma, domina el alma. Ya lo ves, dispara este mandato, con el aire, de este espectro, un paisaje. Ya lo ves, confusa la memoria, del sí o el no, explotando la voz, de los que no tienen ternura. La invisibilidad del sol, al balance de perder la cordura. Domina el alma, domina el alma. Domina el alma, domina el alma. Domina el alma. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Domina el alma Ya lo ves, te sientes aliviado Domina el alma Domina el alma